Ninguna persona se va de tu vida porque sí, cumplió un ciclo espiritual, cumplió con ese encuentro que estaba pactado, que vos atrajiste y la otra persona te atrajo energéticamente en el estado de conciencia de cada uno. Bueno, hicieron una determinada experiencia y no me estoy refiriendo solo a relaciones de amor, a relaciones de todo tipo, de amistad, a veces a relaciones familiares, en algún punto acaban, se quiebra todo. Ya no me quiero relacionar con tal familiar porque es tóxico, porque me hace mal. Yo ya cumplí todo el ciclo, hice el aprendizaje, hice todo lo posible, suelto a la persona. Bueno, ninguna persona se va de tu vida porque sí, ni un amor, ni un amigo, ni un familiar, ni una persona que circunstancialmente pareció en un principio importante para tu vida y después la verdad es que no, que no lo era. En algún momento decidiste que no, entonces esa persona se va. Y cuando las personas se van, a veces no se van de una manera empática, amable, sabia. Entonces se van, pero en muchos casos quieren herirte antes de irse. Y hay que ver qué es lo que uno hace con esa última experiencia de fin de ciclo que te está dejando esa persona. Si alguien te dice, por ejemplo a nivel pareja, nunca nadie te va a amar, nunca le vas a gustar a nadie, siempre te va a ir mal en el amor seguro, chao, me voy. Entonces esa programación implica un aprendizaje. Si yo me creo eso, me programo, cargo de esa información, el inconsciente mío, voy a generar eventos en ese nivel de vibración. Y algunos años después, ese tipo de persona me busca a mí, por ejemplo, y dice, ¿cómo le va, Rodrigo? ¿Usted sabe una cosa? Desde que me dejó mi ex, que me dijo que todo me iba a ir mal, todo me fue mal. Y además me lo creo. Y además creo que tiene razón, que yo no estoy hecha para el amor, que nadie me va a amar y bla, bla, bla. Toda programación tóxica. Ahora, si tu actitud frente a ese último aprendizaje es, me doy cuenta que esta persona tiene que irse de mi vida, porque mirá lo que me está haciendo en el momento de partir. Está intentando que yo me programe negativamente y genere todos esos eventos. No, no, no puedo permitirlo. Por algo la gente se va de mi vida. Esta persona lo único que puede hacer es daño en mi vida. Entonces, en vez de despedirse de una manera amable, gracias por todo, te deseo una buena vida, aunque sea internamente. Porque a veces no se puede dialogar porque las dos partes están en una cuestión de ruptura amorosa, una ruptura definitiva. Las dos partes en un principio, al no haber hecho el duelo, al no haberlo completado, no haber sanado, es muy difícil que hablen en paz. Pero intentar, si uno está más consciente, al menos internamente, enviar ese mensaje positivo. Porque si vos con el pensamiento enviás ese mensaje positivo, va a llegar. Ahora, que llegue no significa que va a tener inmediatamente el impacto que vos querés. El impacto que vos querés es que la persona seguramente reaccione y te desee lo mejor y te pida perdón y haga esto y haga lo otro. Kármicamente, en el estado de conciencia de la persona, no lo puede hacer. Pero vos haces las cosas lo mejor que puedas, inclusive intentar hablar. Pero esa persona te está regalando a eso, voy. Una última lección, una última experiencia vital que es muy dolorosa. Y esto, creo que la gente que ve mi canal lo sabe porque lo ha experimentado. Ahora, tu futuro, si de acá a 10 años, 20 años, las cosas te funcionan mal. Me parece que hay que empezar a hacerse responsable de nuestro estado de conciencia, de qué atraemos, de cómo actuamos cuando se nos presentan las oportunidades en todo nivel, de a quién le decimos sí en el amor, cómo está mi inteligencia emocional, he sanado mis heridas, estoy poniendo energía en sanar mis heridas emocionales o sigo funcionando con un patrón de pensamiento tóxico, ¿no? O sea, me parece que hay que hacerse consciente, ¿no? Porque si no, supongamos que todo va mal y lo único que vos tenés para decir es, claro, como mi ex, que era la persona más importante de mi vida, me dijo que nunca me iba a ir bien en el amor y que me iba a ir mal en la vida, entonces me creo eso, creo que al final tenía razón, pero no analizo, no me doy cuenta que tengo toda la potencialidad para abrir mil y un puertas en mi vida. Y además no me hago responsable de lo que fui elegiendo en estos 10, 15, 20 años. Elegí personas equivocadas porque faltó inteligencia emocional. Un amigo o un conocido o un trabajo o una ciudad o una casa donde vos habitas cumple también un ciclo vital, no es para siempre. Sí, sé que en algunos casos la persona dice, nació y morí en la misma casa, y seguramente me voy a morir en la misma casa, 80 años después de nacer. Ok, no significa nada malo eso, pero en general hay renovación, hay cambios, hay transmutación. La persona no mantiene el mismo empleo a lo largo de toda la vida, ni habita en la misma ciudad en general, ni tiene la misma pareja toda la vida. Todo está muy sujeto hoy día a mucho cambio. 700, 800 años atrás, en el medioevo, la gente nacía en un pueblo y vivía, se desarrollaba con la misma pareja en ese pueblo y nunca salía del pueblo. Es otra historia diversa eso, ¿no? Esa. Pero hoy hay mucho movimiento. Y así sea que vos vivas en la misma casa o que tengas el mismo trabajo, va a haber cambios, transformaciones en la casa. Entonces, con esto digo que todo está sujeto a cambios y a veces hay que dejar ir, por ejemplo, un estilo de vida, que una manera de ver la vida, de experimentar el mundo, que quizás ya no nos hace feliz. Si el lugar donde estamos tampoco sentimos que es el lugar donde conectamos, ¿por qué yo me tengo que quedar toda la vida en una casa, en un trabajo, en una determinada situación que yo siento que no me pertenece? Porque tengo los mandatos familiares, ¿no? Los mandatos que me dicen que yo, mi papá me dijo antes de morir que me tenía que quedar acá toda la vida. Maldiciones o algunos mandatos familiares que funcionan de una manera muy tóxica, ¿no? Esto alguna vez lo hablé. Entonces me tengo que quedar acá. Todo está sujeto a cambio. Toda situación que drena de tu vida, que sale, sale por algo. Toda situación que llega a tu vida, llega por algo también, ¿no? Entonces, la clave es conocerse a uno mismo, cómo uno está vibrando. ¿Qué cosa me enseñó tal persona que partió? Y si partió mal de nuestra vida, igual nosotros, actitud positiva, agradecer, buena onda, buena energía. Gracias por tu presencia en mi vida. Que sea su camino, que le vaya bien. Y no nos creamos cualquier cosa negativa que nos dicen, porque si no vamos a crear realidad. Gracias por ver el video.